Esta mañana temprano Su madre la despertó Su madre la despertó Si es que estaba dormía Si es que anoche se dio Soñando que hoy hacía su primera confión Yo sin saber qué hacer Si encenderme otro cigarro O si acasarme otra vez Hoy me dio dos besos blancos Y me la quise comer Es una rosa encendida Una explosión de alegría Que le doy gracias a Dios Al ver a todos sus familias Y su primera comunión Blanca como la inocencia Y las flores del arroz Y las flores del arroz Se abrió silencio en la iglesia Entonando oración Y el Cristo que allí había Al mirarla sonrió Y me tuve que acordar De alguien que ya no estaba Para poder contemplar La alegría de su cara Y lo bonita que va Es una rosa encendida Una explosión de alegría Que le doy gracias a Dios Al ver a todos sus familias Y su primera comunión Este es un regalo Que te han hecho tus padres Con muchísimo cariño La verdad que nos emocionamos Muchísimo cuando nos hablaron Para venir aquí a cantarte hoy Porque son dos palabras Las que nos han dicho de ti Y no podemos dejar atrás En este día tan especial A tu tata Y a tu yaya Con mucho cariño Así que espero que disfruten Mucho de este día Que disfruten De esta familia maravillosa Que disfruten Muchos regalos de tu padre Hay una mujer que vive Solamente pa' quererte Solamente pa' quererte Porque el día que naciste Tú le cambiaste su suerte Esa mujer es tu madre La que te llevó en su seno Y luego te dio la vía La que amaba La que amaba Amantó su sueño De quererte mientras viva Si la tienes Es dar un beso Cuídala todos los días Y hace falta como el aire Tu madre me quiere Y nunca va a quererte ya Y nunca va a quererte la vía Y nunca va a quererte la vía Esa mujer es tu madre y a este que te está cantando Escúchale este consejo, mientras que viva tu padre Lo tienes que estar queriendo Si lo tienes dale un beso, cuídalo todos los días Te hace falta como el aire Ay, como tu padre te quiere Nunca va a querer pegar Su imagen siempre contigo Su imagen siempre contigo De los del campo Que hombre tal Que por la tierra Oh, 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 oh Mira Oh, 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 oh Oh, 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 oh Su pierde el tiempo arrugada Su pierde el tiempo arrugada Con su pelo plateado Su pierde el tiempo arrugada Ay, yo recuerdo de pequeña La nana que me cantaba Y me daba un caramelo Pa' que una oración rezara Pa' que una oración rezara Y me quedaba dormida Y me quedaba dormida Con el eco de su nana Te ayudaré a caminar En tus piernas, tus manos, tus ojos Lo que tú siempre has sido pa' mí Ay, porque todo lo que yo tengo a mujer Ajar, todos te lo dejo a ti ¡Bravo! 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 ¡Bravo a mi gente de acá! ¡Bravo a mi gente! 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 Así se canta Y le respondía yo tengo lo que yo tengo lo que no eres tú lo tienes los viejos Andalucía